Mi aliento, mi fe, seguí alargando este bonito sueño Aquinas lo que parece, los llantos los trae el viento Y si no soy consecuente en tu gasto ya paso tu momento Tengo libretas escritas a sentimiento y sigo puro Por mucha lluvia que caiga en mi corazón y en mi razón No nubles la intención como el cianuro Aquellos intentos de desprestigio quedaron mudos En boca levanto un muro y se hace duro Seguí pa'lante nadando en un río de ratas Resiste el errante resolviendo la ruta Sin errores, sin cabalgata de títeres que se asustan Que difaman, que proclaman el respeto y te insultan Falta de ética y de lógica en esta cultura Hay que pensar con sabiduría a cada estructura y seguir firme Un paso es una huella y tu huella te define Y cuando no estés el recuerdo es el que sigue No hay más, me ha costado el tiempo aquí Ya no me queda más